...locales que las cosas no van a empeorar y se podrá jugar bastante bien al fútbol. El ambiente y la asistencia al estadio son extraordinarios. Da la sensación de que estamos ante un partido extremadamente importante. Ojalá que así sea. El rojo, color predominante, si no es que el único en las cuatro esquinas del Old Trafford. Oficialmente es el terreno más grande en Inglaterra a nivel de clubes, con capacidad para 75 mil aproximadamente. ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! Maguire. Se prepara para recibir la pelota. ¡Cuida por una chance! ¡En el chance, Rashford! ¡Espectacular parada del guardameta! Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido. Justo hacia donde estaba el guardameta. ¡Ojo! Con este córner puede ser el bueno. ¡Qué cabezazo bestial! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta. ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Rashford! ¡La mete por ahí! ¡Atención! ¡Qué bien una buena jugada! ¡Qué imponente técnica de lo peor! ¡Balón a la olla! ¡Esquivo! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale! ¡Intenta filtrar! ¡Ali! ¡Así se juega, señores! ¡Un señor gol! ¡Balón a la olla! Como lo hacen los expertos, una hermosa pared. Cuando se tiró la devolución, ya se sabía que iba a terminar en él. ¡No tardaron mucho en abrir el marcador! ¡Marcial! ¡Y ahora la tiene la mela! Un pase fuerte hacia adelante. ¡Y ahora la tiene la mela! ¡Marcial! 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 ¡Qué gran partida dentro del área! Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Bertongen Un balón largo hacia el frente Una jugada con muchísimo peligro Pero él, él es el indicado para sacarla Esto es un placer absoluto Gamela Nertongen Gamela Skip Ahí está el peligro Y ahí es Juan Cunabrazo Rushworth Busca conarla Recibe el balón, se le está la buena o no La recupera Skip Gamela Sánchez Skip Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Tenemos 30 minutos de partida en la primera parte Tiene un largo trazo hacia adelante Alí no hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival Ander Beylenet Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Sánchez Ander Beylenet Cambio de juego hasta donde está este hombre Skip El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio La saca para Bertongen Pelota al hueco Qué bien la vio Ha encontrado el espacio en la banda Esta es una entrada directamente de penal Se pudo haber ahorrado esto Bueno Estaban expuestos y muy vulnerables El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo Los jugadores reclaman su inocencia Pero el árbitro ni se lo piensa No se puso nervioso y amplió la ventaja de su equipo Qué calidad tuvo para definir Nunca lo dudó Qué finta le hizo al portero Lo engañó totalmente El equipo estiró la diferencia a dos goles Todo bien hasta ahorita El equipo tiene el sartén por el mano Ander Beylenet Y juegan hacia adelante Y no va más Al descanso Dicho el árbitro Seguimos con la parte complementaria del juego Antes de agobiarse por volver a conectar con el partido Debe evitar un resbalón Y que no les metan otro gol Porque entonces sí ya sería definitivo Aprovecha el espacio abierto Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Una muy buena demostración de pases cortos Un buen valor Lame la Mertongen Ander Beylenet Cambio de juego Abre el juego al otro lado Esquiva Gertongen Sánchez 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 ¡Cortó el pase! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se le tenía la noche! ¡Y va para adelante! Bertongen ¡Ali! ¡La ha recuperado! Bertongen ¡Busca a su delantero! ¡Ali! ¡Interceptó el pase! ¡El pase largo llega hasta el otro extremo! Bruno Fernández ¡Marcial! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacios! ¡Ni le permitieron girar! ¡No le iba a dejar pasar ni sus pulgares! ¡Y ahí termina todo! ¡Aro bueno! ¡Se están cayendo todos! ¡Pase largo al hueco! ¡El despeje en un muro! ¡Skip! ¡La maneja en largo! ¡La mete por ahí! ¡Ander Bailer! ¡El balón va hacia el otro lado! ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡Y va para adelante! ¡Rashford! ¡Esta vez va largo! ¡No podrán ir más lejos! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Rashford! ¡Balón largo para arriba! ¡Rechazado por la defensa! ¡Rechazado por la defensa! ¡No! 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 Cambio de juego hasta donde está este hombre. Sánchez. Orier. Skip. Y ahora la tiene Ali. Pelota a la derecha. Se cae de hambre. Matich. Bruno Fernández. La voz de la derecha. Cogba. Vito el árbitro. Final. Final del encuentro.